Con la finalidad de conmemorar los 100 años del fallecimiento del revolucionario tlaxcalteca general Domingo Arenas, el Archivo Histórico del Estado realizará un coloquio el próximo 29 de agosto. Elizabeth Treviño, encargada de investigación y conservación del patrimonio documental del Archivo Histórico, hace la invitación. Nos van a acompañar especialistas muy importantes en estos temas, como por ejemplo la doctora Elizabeth Jaime Espinosa, ella es doctora en Historia y es investigadora y profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. También nos acompaña Mario Ríos Reyes, él es miembro de la Sociedad de Geografía, Estadística y Literatura del Estado de Tlaxcala. Las dos primeras ponencias del martes serán Mujeres de Ideas y Armas Tomar en Tlaxcala, Carmen y Leo Vigilda Luna Molina, 1910-1917 y Corrido de Domingo Arenas. Seguido de la ponencia Domingo Arenas, la Revolución de los Pueblos y el Agrarismo Radical en el Suroeste de Tlaxcala, 1910-1920. El doctor Jesús Márquez Carrillo, él es doctor en Educación y él es profesor investigador del Sistema Nacional de Investigadores y también es maestro de tiempo completo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y finalmente el maestro Gabriel Fernández Cervantes, él es maestro en Historia y también es maestro, profesor del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El tema que impartirá será el impacto del agrarismo arenista sobre los campos agrícolas en tiempos de la Revolución. El coloquio iniciará a las 9 horas en el patio vitral del Palacio de Justicia, Antigua Capilla Real de Indios. La entrada es libre para todas las personas que deseen participar en esta conmemoración. Edith López, Ahora Noticias. La entrada es libre para todas las personas que deseen participar en esta conmemoración.